Jesús, dame vida, mucha vida, cada día dame más que tengo. Un largo caminar mostrando tu palabra y tu verdad. Más no me dejes navegando a la deriva, como un barco sin timón en alta mar. Sé tu vino, Señor, que me guiará por esta vida tan llena de oscuridad. Jesús, dame fuerza, mucha fuerza, cada día dame más. Más no me dejes navegando a la deriva, como un barco sin timón en alta mar. Sé tu vino, Señor, que me guiará por esta vida tan llena de oscuridad. Por esta vida tan llena de oscuridad. Más no me dejes navegando a la deriva, como un barco sin timón en alta mar. E tu vino, Señor, que me guiará por esta vida tan llena de oscuridad. X X X X X X X X Gracias.